¿Quiénes deben y quiénes no deben consumir la creatina? ¿Pueden consumir los niños la creatina? ¿Puede consumir un adulto mayor la creatina? ¿Puede consumir una persona embarazada la creatina? Bien, aquí con Milagritos les vamos a dar ese datazo. Todas esas dudas que tengan respecto a este suplemento, lo vamos a aclarar con Milagritos. Así que quédate en este video que va a estar súper interesante. ¡A darle un fuego! Bien, Milagritos, vamos a darle tú eres la crack. Cuando hablemos de la creatina, principalmente en estas personas que son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, los niños están en formación, están en desarrollo. Así que su riñón, lo más importante es cuidar a través de su alimentación. Si tú das un suplemento que va a hacer que se esfuerce más tu organismo, lo cual puede ser muy perjudicial. También en las mujeres embarazadas, como están en un cambio hormonal por el periodo de gestación, no se recomienda tampoco la creatina. Otros suplementos sí, que son muy importantes, como la B9, pero no la creatina. Pero las personas que hacen ejercicio, una alta demanda, una intensidad fuerte, sobre todo con el tema de las cargas, en el entrenamiento de musculación, o también deportistas, que son como de triatlón, los maratonistas, también se les recomienda mucho el consumo de agua cuando consumen el suplemento de la creatina. Y los adultos mayores, sabemos que muchos adultos mayores ya tienen varios problemas, ya sean problemas cardíacos, problemas articulares, problemas en cualquier órgano. O sea, no todos, no se sientan ofendidos, por favor, no todos, pero en su gran mayoría mucha gente ya tiende a tener muchísimos problemas. Pero hay muchísima gente, como los adultos mayores, que ya tienen problemas hormonales, que imaginamos que es propio de la edad, ¿no? ¿No? ¿Recomiendas a ellos el consumo de la creatina? Personas que están entrenando. ¿Los recomiendas? Claro que sí. Pueden consumir la creatina. Es más, les va a ayudar, sobre todo con el tema del ejercicio, van a rendir mucho mejor, ya que más allá del tema hormonal, es que las personas, como en forma pasa el tiempo, se va disminuyendo también su masa muscular. Entonces, la creatina va a ayudar bastante para que eso simule más el volumen y a la vez que tengan mayor fuerza durante el ejercicio. Entonces, no tengas miedo. Tú que pasas los 60 años y estás de miedo en consumir la creatina, no te preocupes, consume la creatina, más aún si vienes entrenando duro por muchos años, porque hay muchísima gente que el entrenamiento en sí es parte de su día a día. No es como, quiero ver resultados de un mes, dos meses, o porque voy a ir de viaje, si el cumpleaños de mi hija, nada que ver, sino que ya es parte de su día. Puede consumir la creatina con normalidad. O sea, sí deben consumir la creatina. Así es. ¿No? Genial, muy importante. Un buen dato. Ya los niños, descartado, porque están en desarrollo. Ahora, ¿desde qué edad podrían consumir ya la creatina? 18. 18 años. O sea, si cumples tus 18, vas y le dices, papá, ya cumplí mis 18 años, ahora sí quiero tomar creatina. Tu regalo de cumpleaños. De cumpleaños, tu creatina. Bien, muchísimas gracias, Milagritos, por esta información que es súper valiosa para la gente que nos estuvo preguntando. Bien, Milagritos, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. La creatina es un suplemento más estudiado, por eso es que es un tema muy extenso. Si tienen alguna duda, déjenos aquí, debajo de este video. Los leemos a todos. Desde las oficinas FS, les mandamos un abrazo mega fierrero. ¡Vamos a darle! ¡Fua! ¡Go!